Bueno, ustedes saben que cada día es más importante cuidarnos la piel y por eso hoy les voy a enseñar a hacer un tónico para que todas las noches después de desmaquillarse y antes de dormir se lo echen. Entonces lo que necesitan es manzanilla, infusionamos tres bolsitas en agua caliente y cuando ya estén listas, lo que hacemos es que metemos esta mezcla a la nevera y se mantiene ahí todas las noches. Y lo que hacemos es que se saque de la nevera y con unos pomitos de estos, lo que hacemos es que nos echamos un poquito y así obtenemos todos los beneficios de la manzanilla todas las noches. Es así de simple. Simplemente lo guardamos frío y mantenemos un tónico que nos va a durar muchísimo tiempo y sin ningún esfuerzo. ¡Gracias!